Bueno, muchachos y muchachas, vamos a dar inicio. Buenas noches para todos de nuevo. Bueno, antes de empezar, simplemente es para recordarles una cosita. El primero de junio está programada la actividad final, la evaluación final mejor. Entonces, deben ingresar el primero de junio a cualquier hora, que ustedes puedan mañana, tarde o noche, ingresan aquí donde dice actividad final y resuelven una evaluación de forma individual. Es una evaluación muy sencilla, usted simplemente selecciona una respuesta y va pasando. Es como una especie de examen virtual. La ventaja aquí es que pueden ingresar en cualquier momento, pero una claridad. Una vez usted ingrese, ya le comienza a cortar el tiempo, tiene media hora. Así que si usted, por ejemplo, ingresó y le ocurrió algo y tiene que cerrarlo, pues seguramente ya el sistema no la va a poder ingresar porque no va a ser un intento. Entonces, cuando ingrese, asegúrese de que tenga media horita, realmente menos. Realmente el examen lo resuelve en 13 minutos. Sin embargo, está habilitado 30 minutos. La idea es que cuando ingrese, a la hora que usted pueda, no lo deje en stand-by, ni se vaya a ir a hacer otra cosa, sino que lo ingrese y lo resuelve. Yo ya les puse la fecha para que no se lo olvide. Primero de junio. Si intentan ingresar antes, no lo va a dejar. Si ingresan después, pues ya tampoco lo va a dejar. Entonces, ¿para qué? ¿Con cuántos intentos, profe? Uno. Entonces, un solo intento. Entonces, para que anoten por ahí en alguna parte, igual aquí pues. Profe, ¿cuántas preguntas hay? Si me corchó, ¿cuántas será? No, no recuerdo, la verdad. No se dirán diez o doce preguntas, pero realmente son muy básicas. Mejor dicho eso, realmente promedio entre ocho y doce minutos usted se echaría lo normal. O sea, leyendo y respondiendo la que usted considere. Y es una sola opción. O sea, es de opción múltiple. Ni siquiera tendrá usted que digitar nada. Simplemente la ley, la A, la B. Entonces, y todas son la C. Entonces, ni siquiera tienen que pensar. Marcan C, 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 C y ya. Y la envían. Sí, ajá. Ay, profe. Entonces, no, no piensen. La C. Muchas gracias, profe. Mejor dicho, yo le estoy dando la fecha, le estoy dando el examen, le estoy dando la respuesta. Todo, ahí está todo. Entonces, porfa, anoten por ahí. Examen de higiene el primero de junio. En cualquier horario está abierta. ¿Listo? Si no pierden por la mañana, pues se meten por la tarde y ya está. Bien. Hoy vamos a ver la última unidad que tiene que ver con los indicadores biológicos de exposición. Entonces, vamos a dar inicio. Algo importante. El tema que vamos a ver ahorita se llama indicadores biológicos o monitoreo biológico. No es riesgo biológico, que son dos cosas completamente diferentes. El riesgo biológico es aquel que analiza y previene el contagio con bacterias, virus, animales, insectos, arañas. Esto no. Este tema, y obviamente lo que vieron conmigo en todo el semestre, era riesgo químico. Pues este monitoreo biológico tiene que ver con el contacto con productos químicos en el ambiente de trabajo. ¿Listo? Entonces, hay una rama de la medicina. Hay unos médicos que estudian medicina y se especializan en una vaina que llama toxicología industrial. La toxicología industrial es una rama muy bonita porque eso analiza cuáles son los efectos que causan los productos químicos, virus, bacterias o químicos sobre el ser humano. Por ejemplo, la toxicología industrial ya sabe cuál es el efecto del baigón en los seres humanos. Pregunta, pero no la responden. Respóndala por el chat. Pregunta para el chat. ¿Qué pasa si uno toma un vaso de baigón? Porfa, escriban allí la respuesta en el chat. ¿Qué pasa si yo me tomo un vaso de baigón? Baigón, el veneno para cucarachas. Listo, ya respondió Mayra. El resto de gente, rápidamente, rápidamente. Mayra respondió, Jocelyn ya respondió, Mayra volvió a responder. Una sola vez Mayra. Miguel respondió, Juan Palo ya respondió, Jessica ya respondió. ¿El resto de gente? Tibisay ya respondió. Nicolás ya respondió, falta el resto. Bien. Mayra dice, se purga. Pues realmente un purgante es un antibiótico, entonces no. Jocelyn dijo, se intoxica. Sí. Los que dijeron que se intoxicaban, tienen la razón. Juan Palo dice que no pasa nada. No, Juan Palo, sí pasa mucho. Jessica dice, se intoxica. Sí. Tibisay, sí. Nicolás dice, daño de órganos. Puede ser. Tibisay dice, pero no se muere. Exactamente, no se muera. Camila dice, se intoxica. Karen dice, puede causar intoxicación crónica. Aquí se da intoxicación aguda. Ahorita vamos a la diferencia. Aguda es porque es a corto plazo. Es decir, los y las que respondieron que se intoxicaba, es correcto. Si usted toma un frasco de baigón, no se muere. No se le daña el cerebro o el corazón. No, pero te da una intoxicación y en dos horas tienen que llevarte al médico porque la intoxicación va a ser muy brava. Ahora, ¿por qué no uno no se muere? Rubi, ¿causa problemas cardíacos? Pues normalmente no. Los venenos no causan daño cardíaco, a no ser que sea un veneno muy bravo y te mata y te para el corazón. Pero el baigón mata a los insectos y matan las arañitas. A nosotros no, pero si nos intoxica. O sea, tienes que irte por un hospital por urgencias para que te hagan un lavado gástrico y te den medicamentos. ¿Cierto? Entonces, la toxicología ya sabe eso. Y resulta que hay productos que causan molestias muy leves, como el patojito cuando se le cae una mano. Pero hay productos que causan toxicidad local. ¿Toxicidad local qué es? Que se te daña una mano o se te daña un dedo porque se te daña un dedito. Pero hay productos químicos que causan toxicidad sistémica. Es decir, todo el sistema pulmonar, por ejemplo, se te afecta. O todo el sistema endocrino o todo el sistema digestivo se te afecta por ese producto. ¿Cierto? Hay productos que causan carcinogénesis. ¿Qué es eso? Los que causan cáncer. ¿Cuáles causan cáncer? Asbesto, sílice, polvo de carbón, polvo de cemento, el cromo, el cadmio, el níquel. Esos son cancerígenos. La radiación solar. Tomar trago causa cáncer en el estómago, pero trago excesivamente. Teratogénesis son los que causan graves daños a los hijos que uno tiene. Y el daño reproductivo tiene que ver con aquellos productos químicos que pueden causar daño al feto. O en los hombres pueden causarle problemas para embarazar a su esposa o a su mujer. También hay productos que son irritantes, como el hipoclorito, por ejemplo. Hay unos que son asfixiantes, o sea, que te asfixian y uno puede respirar. Ya les voy a mostrar ejemplos de todos esos. Miren que ese listado allí son como de productos que causan algún tipo de alteración en la salud. En las casas pueden tener algún tipo de ese tipo de productos. No todos, pero algunos sí podemos tenerlos. Los irritantes primarios son principalmente gases. ¿Usted cómo se da cuenta que es un irritante primario? Porque usted lo inhala e inmediatamente siente esa irritación, esa cosa fuerte en la nariz. Por ejemplo, las personas que han inhalado gases lacrimógenos, es un irritante en bravo, porque te cierra las vías respiratorias. Entonces el cloro, el alcohol, le cierra a uno las vías respiratorias. Una de ellos estaba en Univalle cuando estudiaba y la policía echaba gases por allá en una entrada. Y hasta donde estábamos nosotros dentro de la universidad se sentía un olor. Es decir, un olor muy, muy fuerte. Cuando pasa eso, cuando uno está... ¿Ibas a decir algo? Ahí vi que alguien activó el micrófono. Cuando uno está en esos ambientes con gases lacrimógenos, uno se pone un trapo húmedo aquí en la nariz para que el gas reaccione con el agua y quede ahí en el agua. Y no, no, no respire eso, eso ayuda un poquito. Pero son gases muy, muy fuertes. Hay productos... Profesor, pero una pregunta. Cuando es así, cuando no se aplica agua, ¿eso arde más? ¿Con agua arde más? No, pero yo me refiero... Yo me refiero es que para que usted no inhale el gas. Usted está en un sitio, ¿cierto? Ah, ya. Echaron gases. Entonces, para que usted no inhale el gas por la nariz... Ah, para no inhalar. Pone un trapo húmedo y la humedad impide que tanto gas ingrese a su cuerpo. Entonces, son productos muy fuertes, muy irritantes de la nariz, los ojos, las vías respiratorias. Hay productos inflamables como la gasolina que lo que hacen es prenderse y el peligro allí es por un incendio, ¿cierto? Hay productos que llaman asfixiantes, como los gases de cocina, como el butano, el propano, el acetileno, que si usted está cerrado en un sitio y ese gas se sale, pues te puede asfixiar porque desplaza el oxígeno. Entonces, son productos realmente muy peligrosos. Hay unos productos que llaman asfixiantes mitocondriales, que es la mitocondria. La mitocondria es un organismo que todos tenemos en nuestras células. Y la mitocondria es la central energética de nuestras células. Si se muere la mitocondria, la célula se muere en cualquier parte del cuerpo. Llámese los riñones, el corazón, el cerebro, lo que sea. Entonces, hay productos químicos como el cianuro, por ejemplo, que mata la mitocondria y por eso no se muere. Si se toma un poquito de cianuro, se muere en muy corto, en una hora se muere. Porque el cianuro es demasiado tóxico, mata la mitocondria y al morirse la mitocondria mata nuestras células. Es un veneno muy, muy bravo y muy peligroso. Hay productos cáusticos, los cáusticos son los que causan quemaduras, como la soda cáustica y los hidróxidos. Hay quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Las quemaduras de primer grado afectan principalmente la epidermis, ¿no? Pero las quemaduras de segundo y tercer grado dañan la epidermis y la dermis. Hay productos como la soda cáustica que causan estas afectaciones. Aquí hablamos de accidentes de trabajo, no de una enfermedad laboral, porque los cáusticos no te enferman. Te queman, te dañan un ojito, te dañan la piel, pero no es que me enfermé, no. Causan la lesión grave y hay que operar a la persona en muchos casos. Hay otros gases que llaman epóxidos, como el óxido de etileno, muy usado en las clínicas, en las centrales de esterilización para esterilizar productos instrumental quirúrgico, pero el óxido de etileno es un gas muy tóxico y cancerígeno. Hay unos que llaman aminas, aminas, alifáticas, que algunas son tóxicas. Hay unos gases que impiden el transporte de oxígeno, como el monóxido de carbono, que sale de las motos, de los carros, de los buses, del mío. El monóxido de carbono es muy peligroso, te puede matar porque el monóxido también desplaza el oxígeno y vos dejas de respirar oxígeno, respiras monóxido, te da sueño y te quedas dormido y te morís. Entonces, cuando hay mucho monóxido de carbono, por eso uno nunca duerme en un sitio encerrado con algo prendido, una planta eléctrica prendida, una moto prendida, un carro prendido, porque el monóxido te puede matar en dos, tres horas, te quedas dormido y te morís. El monóxido por eso es tan peligroso y hay casos de muertes por monóxido de carbono. Es por ello que uno nunca tiene dentro de una casa encerrada, un fogón de leña o una moto prendida, nada de eso. Y hay productos que son muy tóxicos también, o cancerígenos. El tetracubro de carbono y el oxígeno, como les mencioné ahorita, son cancerígenos. Por lo tanto, hay productos que causan enfermedades laborales y hay productos que causan toxicidad realmente. Así que esa es la razón por la cual ustedes, cuando ya sean los coordinadores, coordinadoras de SST, o se comentan en asesores, porque también puede pasar, usted a una empresa y ve un poco de químicos y le dice, venga, ¿qué estamos haciendo los trabajadores? No, pues ninguno. No, hay que implementar monitoreo biológico. Ya vamos a ver eso para qué sirve. Realmente el monitoreo biológico permite conocer cuánto tiene el trabajador en su organismo de esos productos tóxicos, de esos cancerígenos, de esos productos que afectan la salud. Ese es el objetivo del monitoreo biológico. Es a través de muestras de orina, de sangre, de secreciones, de cualquier fluido biológico, excepto, por ejemplo, la bilis, que no se puede. La saliva tampoco sirve mucho como para monitorear químicos. Lo que más se utiliza es orina y sangre. ¿Para qué lo usamos en salud ocupacional? Lo usamos para saber si las personas tienen riesgo a la salud por el uso de productos químicos. ¿Qué es lo que estamos, o qué es lo que uno busca? Pues resulta que lo que uno busca es evitar una enfermedad laboral, ¿cierto? ¿Y cómo se evita la enfermedad laboral? Identificando la exposición a productos químicos y haciendo monitoreo biológico de exposición a través de indicadores biológicos de efecto, indicadores de susceptibilidad o marcadores genómicos. ¿Qué es un marcador? Es algo que te indica la concentración o un cambio biológico en el organismo de los trabajadores producto de la exposición a sustancias químicas dañinas. Entonces, tenemos básicamente la dosis externa. ¿Qué es la dosis externa? La dosis externa es aquella actividad en donde identificamos la cantidad en PPMs, por ejemplo, que el trabajador se está exponiendo a través de mediciones ambientales. Eso se llama la dosis externa. Tenemos también dosis interna, que es cuando yo investigo a través de muestras de orina y de sangre cuál es la cantidad real del tóxico que mi trabajador tiene en su organismo. También tenemos una palabra que se llama efecto precoz. Los efectos precoces son algo, una lesión en una proteína o en una enzima que mis trabajadores van a comenzar a manifestar rápidamente. Y si yo no hago nada como empresa, como salud ocupacional, viene un daño clínico y en el trabajador, por ejemplo, que se le dañe el hígado, los riñones y luego viene una enfermedad laboral. O sea que es obligatorio hoy en día hacer la medición externa y la medición interna para evitar enfermedades laborales. ¿Claro este cuadro? ¿Claro esta figura? ¿O hasta ahora hay una pregunta? Bueno. Listo. Entonces, hay diferentes biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Es un marcador que me indica una cantidad de tóxico o un cambio en el organismo a nivel biológico. Entonces, por ejemplo, tenemos marcadores de hepatotoxicidad. ¿Qué es eso? Entonces, hepato significa hígado. Hay productos tóxicos para el hígado. Por ejemplo, los metales pesados como el plomo, el arsénico, el níquel, el cadmio, que son productos hepatotóxicos que dañan el hígado. También hay otros productos que dañan el hígado, como el alcohol. Por ejemplo, por eso a los alcohólicos se les daña el hígado. Porque el hígado es un producto, es un órgano mejor, muy activo en el metabolismo. O sea, todos los químicos que uno inhale, todo el alcohol que uno trague, todas las grasas, todo eso va al hígado. El hígado es el organismo, es el organismo más importante en el metabolismo de las grasas y de los químicos. Por ejemplo, si una persona está expuesta a benceno, el benceno, por ejemplo, está en las pinturas en aceite. En el hígado, el benceno se transforma en benceno oxidado. Ese benceno oxidado se transforma luego en fenol. Ese fenol posteriormente se transforma en hidroquinona y la hidroquinona se va a la médula ósea y se convierte en benzoquinonas. Las benzoquinonas son sustancias altamente tóxicas. Entonces, ¿de qué se enferma la persona? La persona se va a enfermar de una afectación que se llama leucemia, que es asociada a la médula ósea. Y esa leucemia es muy grave. Muchos niños a nivel del mundo, pero niños, mueren de leucemia porque es una afectación muy grave. Otro ejemplo. Una persona quinal de Boxer. El Boxer tiene tolueno, que es este producto químico. Y el tolueno en el hígado se convierte principalmente en otro producto que se llama un metabolito, que se llama alcohol bencílico. Y ese alcohol bencílico hay que identificarlo en la sangre o en la orina del trabajador. ¿Dónde más hay tolueno? En la gasolina, en el barzol, en las pinturas. Hay mucho barzol. Hay otros productos que causan daños a los riñones. Se llaman nefrotóxicos. Los riñones son los órganos más importantes que sirven. ¿Para qué sirven los riñones? ¿Para qué sirven los riñones? Sirven para limpiar la sangre y contratar los líquidos del cuerpo. Entonces, los riñones... Para filtrar, para filtrar las dos... ¿Seguro? No sé si es buena, pero sí es para filtrar. Las toxinas, ¿no? Las toxinas. Sí, las toxinas. No, no, no. Filtra todo lo que no necesitamos. Las toxinas, el exceso de grasa, el exceso de ácido úrico. Lo que no necesitemos se va por la orina, pero a través de los riñones. Los riñones capturan esas cosas que no servimos de la sangre y la envía a otro órgano que es la vejiga. Las mujeres tienen la vejiga muy pequeñita, por eso tienen que orinar todo el día. Los hombres tenemos la vejiga más grande, por eso aguantamos orinar más tiempo. Pero hay productos que dañan los riñones, como los solventes, el tínel, el barzol, los metales pesados. Hay algunos medicamentos, también dañan los riñones, algunos antibióticos también dañan los riñones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es evitar daños a la salud, ¿cierto? Ese es el objetivo de ustedes como salud ocupacional. Eso es bastante claro. Pero, ¿cómo evito yo el daño a la salud por químicos si la enfermedad se da a tan largo plazo? Entonces, el objetivo es hacer monitoreo biológico de los químicos tóxicos a través de vigilancia de la salud, empleando prevención primaria. O sea, la prevención primaria es hacerle exámenes médicos al trabajador, enfocados a los químicos que manipulen. Si yo no hago esto, se viene la enfermedad laboral, se viene la afectación de los trabajadores, se vienen las demandas, o incluso algunos trabajadores han muerto porque se enferman tanto que no tienen, pues, la enfermedad como curarse. Algo elemental es que cuando el trabajador interacciona con un agente químico tóxico en su ambiente de trabajo, que hay una exposición laboral, se viene la exposición. Y si esa exposición yo no la controlo como empresa, se viene la enfermedad, ¿cierto? Entonces, yo tengo que identificar cuáles son los trabajadores expuestos, cuáles son los agentes químicos que se presentan, y yo tengo que identificar de qué manera en el ambiente de trabajo se está presentando la exposición. Por lo tanto, la obligación de ustedes, cuando identifiquen productos químicos en una empresa, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Hagan un inventario de los productos químicos. Y cuando tengan ese inventario de productos químicos, investiguen cuáles son las afectaciones a la salud. Y ya con eso, ya ustedes van elaborando una estrategia de intervención de riesgo químico. Una empresa que no tenga un inventario de productos químicos, pues, nada que hacer. El monitoreo biológico no mide la enfermedad laboral. El objetivo del monitoreo biológico es evitar las enfermedades laborales. Recordemos que los químicos entran a mi cuerpo a través de las vías respiratorias, la vía cutánea y la vía digestiva. Pregunta, ¿cuál de estas tres vías es la más importante? La respiratoria, la cutánea y la digestiva. ¿Cuál es la más? La respiratoria. Lejos es la respiratoria. Esta es la más importante, la que más causa enfermos, la que más causa intoxicados. Por lo dicho, la mayoría de gente se enferma es por inhalar productos químicos, porque no usan los respiradores, porque no lo usan bien, o porque no les entregamos a los trabajadores los respiradores y las mascarillas, ¿cierto? También el monitoreo biológico me permite verificar si un sistema de extracción de los gases tóxicos se está funcionando bien. Si yo tengo una campana, un extractor, que aparentemente funciona, pero el trabajador, cuando lo tome en muestras de sangre, le marca el tóxico, ¿qué quiere decir? Que esa campana extractora no está funcionando absolutamente nada. También, cuando yo le tomo muestras de sangre y de orina a los trabajadores, eso me permite verificar que los trabajadores estén empleando bien sus mascarillas, sus guantes, el traje corporal, todo lo que yo le entregue, ahí me voy a dar cuenta. Si yo a un trabajador que maneja pesticidas, le entrego mascarillas, guantes, traje, delantal, peto, todo, y resulta que las pruebas en sanguíneas dan alteradas, dan malas, ¿qué quiere decir? Que él no se está poniendo los elementos, o que los elementos son, no son los adecuados. Les voy a poner varios ejemplos. Primer ejemplo. Trabajadores que aplican pesticidas en los cultivos, cultivos de piña, papa, mora, cualquier cultivo que usted quiera. A ellos hay que hacerles una prueba en sangre, que se llama la prueba de la acetilcolinesterase. Esa prueba permite conocer si el trabajador se está intoxicando o no con ese producto químico, inhalando de a poquitos todos los días en su sitio de trabajo, en la finca o en los cultivos. Esa prueba de acetilcolinesterase realmente es obligatoria cuando se manejan herbicidas o insecticidas, carbamatos u órganos fosforados. Todos esos nombres que ustedes ven allí son de pesticidas. Entonces cuando uno identifica que un trabajador está manejando un producto de estos, hay que hacerle pruebas de la acetilcolinesterase. ¿Para qué sirve esa prueba? ¿O en qué consiste esa prueba? Consiste en lo siguiente. Hay un proceso que todos llevamos a cabo que se llama la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es un fenómeno de comunicación entre nuestras neuronas. En este caso, tenemos una neurona que envía un impulso nervioso y tenemos una neurona que recibe el impulso nervioso. O sea que la transmisión va en ese sentido. Nosotros tenemos millones de neuronas, ¿no? Entonces, en condiciones normales, la neurona que está a la izquierda envía unos neurotransmisores que se llaman la acetilcolina. Y la acetilcolina debe llegar a la neurona que está de rojo. Eso es normal. Cuando la neurona de rojo recibe el neurotransmisor acetilcolina, ella se acta unos canales en la membrana y envía nuevamente el impulso nervioso a la siguiente neurona. Pero eso se da en milésimas de segundo. Y cuando esto ocurre, los neurotransmisores se regresan a la neurona de color azul. Y la neurona roja, cuando ya recibe la señal, pues inmediatamente envía a la siguiente neurona el impulso. Impulso como, por ejemplo, un chuzón. Por ejemplo, cuando usted es de chuzón, le duele algo. Esos son puros impulsos nerviosos. Y ese es el procedimiento normal. Eso se llama sinapsis. Y finalmente, la neurona azul, pues, retoma sus neurotransmisores para repetir el ciclo otra vez cuando haya otro impulso nervioso. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando manipulamos plaguicidas o pesticidas o granofosforados o carbamatos? Esos pesticidas lo que hacen es bloquear la comunicación. Es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con el puente de Juanchito. El puente de Juanchito está bloqueado por personas. Entonces, no hay comunicación y la gente no puede pasar de un sitio al otro. Aquí es lo mismo. El pesticida lo que hace es bloquear la transmisión y entonces la neurona roja no recibe los neurotransmisores de la neurona azul. Y eso hace que, en el caso de los insectos, el insecto muera. Por eso, cuando usted le echa vagón a una cucaracha, la cucaracha se muere. Pasa esto mismo. Pero en los seres humanos no nos morimos así, sino que uno va acumulando esa toxicidad del cuerpo y luego son unas enfermedades. La única manera de darse cuenta a uno que la acetilcolina está inhibida y es haciendo la prueba de colinesterasa, que es una prueba que se hace en la sangre. Entonces, los venenos casi todos causan es una alteración de la transmisión de los impulsos nerviosos entre las neuronas. Por eso son tan peligrosos. Segundo ejemplo, los soldadores. Los soldadores, cuando hacen las soldaduras, emiten humos. Esos humos son muy tóxicos. Esos humos contienen plomo, cromo, zinc, aluminio, manganeso, que son muy tóxicos. Entonces, a ellos hay que hacerles unas pruebas que se llaman niveles de plomo en sangre para identificar qué cantidad de metales han inhalado y al inhalarlos van a la sangre también ese plomo. Entonces, hoy en día es muy importante tomar esas pruebas a los soldadores por ahí cada dos años. Cada dos o cada tres años. Otro ejemplo, los que funden metales. Los que funden metales se exponen a los humos metálicos de los productos que fundan porque son sometidos a altísimas temperaturas. A ellos también hay que hacerles niveles de plomo en sangre o de cromo en orina o de níquel en la orina porque necesitamos saber si ellos están inhalando. Si ellos utilizan mascarillas, pues no debería salir con niveles altos, ¿cierto? Pero eso hay que verificarlo a través de niveles biológicos. Si usted es un trabajador, le hace plomo en sangre, por ejemplo, a sus trabajadores y no le marca nada, perfecto. Se están poniendo bien las mascarillas y los respiradores. Eso es para verificar. La fotografía que ven allí abajo a la izquierda es una radiografía de un hueso largo. Cuando una persona tiene demasiado plomo en su organismo durante muchos años, ese plomo se le va acumulando en los huesos y en la radiografía se aparece como una mancha blanca, que es lo que está señalado allí en la línea con la flecha amarilla. Eso indica una intoxicación crónica por plomo y eso es malo. Eso quiere decir que la persona realmente recibió demasiado plomo durante muchos años y esa persona va a tener realmente muchas afectaciones y también neuropatías. O sea, afectaciones del sistema nervioso. El plomo se acumula más o menos entre 20 y 30 años en los huesos. Por eso, cuando alguien salga alto del plomo, inmediatamente hay que reubicarlo porque si no se plomo, con el tiempo se acumula y se va para los huesos, los riñones, el hígado, etc. Tercer ejemplo. Ya les expliqué los pesticidas, el plomo, los fundidores, los soldadores. Siguiente ejemplo. Los pintores. Los que pinten carros o puertas o láminas, pues también están expuestos a altos niveles de sustancias tóxicas, como por ejemplo, el benceno, el tolueno, el sileno. Y son sustancias que afectan gravemente el sistema nervioso, uno, afectan los riñones y afectan el hígado. Así que hay que hacerle pruebas de función hepática y renal. Y también hay que hacerles unas pruebas que se llaman, por ejemplo, como ya sabemos que en la pintura hay benceno, que es un producto cancerígeno, hay que hacerle a los trabajadores una prueba que se llama ácido fenilmercaptúrico en orina. O sea que el trabajador se le entrega un tarrito, el de ese tarrito echa la orina y esa orina se lleva a un laboratorio para analizar el ácido penilmercaptúrico. También como el tolueno se convierte en ácido hipúrico, en esa misma muestra de orina se analiza ácido hipúrico por una técnica de laboratorio que se llama comaturofía líquida. También en las pinturas hay sileno. Entonces se analizan los ácidos metilipúricos. O sea que a esos trabajadores hay que hacerles pruebas de orina. Y en esas pruebas de orina hay que realizarles estos análisis. Estos son indicadores biológicos de efecto, indicadores biológicos de exposición, porque le permiten a uno conocer si realmente los trabajadores están inhalando o no sustancias químicas. ¿Preguntas hasta ahora? No, profe. No, profe. Entonces, cuando un trabajador manipule disolventes, pinturas, thinner, barzol, va a tener, si él está inhalando eso y no se pone mascarilla nunca, por ejemplo, va a tener en su organismo ácido hipúrico y ácido metilipúrico. Y eso él va a orinar eso en la orina. Pero no es que lo orinó todo. Aparte va a causar daño en su salud. Entonces, esa es la razón por la cual se tiene que medir a sus trabajadores los ácidos hipúricos y metilipúricos. ¿Cuál es el problema? Varios problemas. Primero, las personas que manejan salud ocupacional, pues no manejan estos temas. Entonces, no saben qué pruebas pedir. Los médicos sí saben, pero si yo no tengo acceso a un médico, pues un médico laboral nunca, si no tengo acceso a un médico, nadie me va a informar. Y tercero, las pruebas no son baratas y casi no se hacen aquí en Cali. Entonces, es difícil conseguir laboratorios que realicen estas pruebas de ácido hipúrico y metilipúrico. Por lo tanto, hay varias desventajas o varios problemas. Primer problema, no hay tantos laboratorios que hagan indicadores biológicos para los ambientes de trabajo. Son pocos laboratorios en Colombia realmente que hacen esas pruebas. Ustedes dirán, no, pues mandamos esas pruebas a Estados Unidos, a Europa. No, esas pruebas, esas muestras de sangre o de orina es muy difícil mandarlas porque son muchos requisitos, no dejan ingresar muestras biológicas porque puede ser una muestra con un virus raro, otro virus raro, pues, entonces no dejan salir. Usted apenas dice, no, voy a mandar muestras de sangre. Le dicen, no, no se puede mandar muestras de sangre. Es muy complicado. Entonces, si en el país no hay un laboratorio para eso, pues, quedamos cortos. En Bogotá, pues, sí pueden haber más laboratorios de tema de higiene laboral y el tema de monitoreos biológicos. El otro problema es que cada persona elimina a una tasa diferente las sustancias químicas. Eso hace que no sean los mismos valores que le va entre los trabajadores. Otro ejemplo. Una persona que manipule cloruro de vinilo en su ambiente de trabajo, en la orina le va a salir, es un producto que se llama, en la orina, ácido tiodiglicólico, que es un metabolito del cloruro de vinilo. En otras palabras, la persona que maneja el cloruro de vinilo en su orina no debería, pero le puede salir ácido tiodiglicólico. Si la persona maneja óxido de tirero en un hospital, por ejemplo, y está inhalándolo, le va a salir en la sangre 2-hidroxietil-balina. O le puede salir hidroxietil-cisteína. O le puede salir este acetil-hidroxietil-cisteína. Si la persona maneja hidrocarburos alumáticos policíclicos, que son productos muy tóxicos, le va a salir hidroxipideno en la orina. Y ya les dije que si maneja bien seno, le va a salir ese ácido fenilmercaptúrico. Si la persona no le sale nada de esto en la orina, eso es una buena noticia. O sea, quiere decir que no está expuesto. ¿Queda claro el concepto de esto o no? Sí. Sí o no. O sea, la idea es que no me marcará eso en la orina, pero a veces marca. ¿Y a veces marca por qué? Pues porque no hay controles adecuados en las empresas. Otros ejemplos. El monóxido de carbono, que es un producto muy tóxico que está en los parqueaderos. Cuando usted tiene un parqueadero y hay mucho carro prendido, eso es monóxido de carbono. En la sangre se puede medir el contenido de monóxido de carbono y eso tiene un límite máximo permisible, que es 3.5%. También se puede medir en el aire los alvéolos de las personas. Si el límite es de 20 partes por millón. La persona que maneja el tilpenceno en la orina, tiene que marcarle máximo, máximo 700 miligramos en la orina. Si le marca más, quiere decir que la persona está sobreexpuesta. Las personas que trabajan con estireno, hay que tomar muestras de orina y lo máximo permisible es de 400 miligramos de estireno. El formol. El formol o formaldehido es un producto muy tóxico, cancerígeno, que causa daño al ADN, daña nuestro ADN y aparte causa cáncer. Este, por ejemplo, es una fotografía del anfiteatro de la Universidad de San Fernando. Allí los estudiantes de medicina, de fisioterapia y otras ciencias de la salud analizan, estudian con sus profesores todas las partes del cuerpo humano con cadáveres reales. De personas CNN que nunca le reclamó o indigentes, entonces la universidad, se los adoptan a la universidad y la universidad los conserva y allí los estudiantes analizan todos los tejidos de los cadáveres. Pero para que los cadáveres no se pudran, hay que impregnarlos cada ocho días con formol. Entonces, cuando uno entra allí, siente el olor al formol. Pero es un producto que se usa en los anfiteatros, en las universidades, en patología. En muchos sitios se utiliza formol, aunque es cancerígeno, pero es un producto muy barato. Hay productos que causan aductos con el ADN. ¿Qué es un aducto? Un aducto es como una fijación que tienen ciertos productos químicos hacia el ADN. La acrilamida y el óxido de tireno forman aductos con el ADN y eso no es bueno. O sea, algunos se unen al ADN, otros se unen a la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que todos tenemos en la sangre y gracias a la hemoglobina es que hay transporte de oxígeno. Y gracias a la hemoglobina es que llega el oxígeno en nuestras células. Pero hay moléculas muy tóxicas que se pegan al ADN o a la hemoglobina y eso es un problema a nivel biológico y a nivel celular. Le decía, el óxido de tireno, que es un gas que se usa en muchas clínicas, la persona que inhala ese óxido de tireno... Apago por ahí el micrófono que me filtro. Ya. El óxido de tireno que utilizan las clínicas, ese cuando uno lo inhala durante mucho tiempo, se une a nuestra hemoglobina de la sangre, los glóbulos rojos y al ADN. Y esa reacción no es buena. Ya les decía, forma unos adductos que son moléculas que nadie quiere tener en su organismo porque causa afectaciones a la salud. Los benzopirenos también causan daño al ADN. ¿Dónde se forman los benzopirenos? Se forman cuando uno quema plásticos, PVC, quema llantas. Cuando, por ejemplo, uno come una carne que está muy quemada al horno, eso también forma benzopirenos, que son productos cancerígenos y que afectan a nuestro ADN. Hay otro producto que llama la acrilamida, que ese producto también es neurotóxico, se une a la hemoglobina y puede causar enfermedades a largo plazo. Se dice que cuando uno deja quemar demasiado el pan, ahí ya se forma acrilamida, que es una sustancia muy peligrosa, cancerígena, por eso no se recomienda que uno consuma alimentos demasiado quemados. Hay gente que le gusta esa arepa bien quemada, bien negra, carbón, o gente que le gusta quemar el pan en la estufa, que quede bien doradito, bien quemadito, eso es malo, porque ahí ya se le formó la acrilamida, usted no se da cuenta, y eso con los daños puede traer afectaciones. Otros productos, por ejemplo, esta misma acrilamida, ¿qué ocurre cuando uno se la come durante muchos años? O sea, consumiendo constantemente, esa acrilamida se va para el hígado, el hígado pues trata como de procesarla, luego se va para la sangre, y ahí se va para el riñón, y en el riñón eliminamos ácido mercatúrico, que es un metabolito de la acrilamida. También la acrilamida causa daño al ADN, o sea que mire que ese es un producto muy peligroso, forma ductos con el ADN, se une al ADN nuestro, y a causa alteraciones de la salud. El cianuro es un producto muy tóxico, el cianuro es un veneno muy potente, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno toma cianuro, o cuando la persona ha tomado cianuro, ese cianuro se va al hígado, en el hígado se convierte en piocianato, causa daño en el hígado, y de ahí se va para los riñones, y el riñón elimina como en la orina, una molécula que se llama nitropluciato de sodio, o sea que si una persona en la orina le determina, nitropluciato de sodio, quiere decir que ingigió el cianuro, pero como les digo, el cianuro es muy peligroso, es un veneno muy mortal, y por eso no es fácil conseguirlo. Exacto, la muestra en la necropsia. ¿Cómo me dices que la necropsia qué? Le habrán sacado la orina en la necropsia. Sí, las empresas de minas de oro utilizan cianuro para el proceso productivo, y es un producto muy controlado, pues porque es un veneno, o sea, alguien que tirara cianuro a un cuerpo de agua, un río, o una planta de tratamiento de agua, pues gravísimo, ¿cierto? Porque todos tomamos agua en los productos, entonces es un producto muy, muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que no hacen las empresas? Primero, yo hago un listado de los trabajadores, ¿cierto? Los que están expuestos a productos químicos, pero previamente yo tenía un inventario de productos químicos, yo debo saber quiénes se exponen, y quiénes no se exponen. Luego les hablo y les explico por qué le van a chuzar el hombro, el brazo, perdón, para tomar las muestras de sangre, o les explico cómo se va a tomar la muestra de orina, y se procede a, y que ellos pregunten lo que quieran preguntar, no hay ningún problema, y se procede con el monitoreo, o sea, se le toman las muestras, ya sea de orina, en el caso de que sea de orina, pero ellos van a tomar sus muestras de orina, una orina de 24 horas, o sea, que el día anterior recolectan todo un día muestras de orina, por ejemplo, si yo le entrego el tarrito el jueves por la tarde, por ejemplo hoy, hoy es martes por la noche, ¿cierto? Si yo le entrego el tarrito hoy, él debe mañana, miércoles, recoger muestras durante todo el día, y debe entregar al laboratorio. Si es muestra de sangre, si va una persona y le tomo muestras con una jeringa, en el caso, se reciben las muestras, a cada muestra se analiza el parámetro que necesite tomárselo, según lo que hemos visto, pero aparte también se analiza una prueba que se llama la creatinina, que es obligatorio hacer la muestra de orina. Se procesan las muestras, y se entrega el resultado. Si los trabajadores dan con riesgo alto, hay que tomar controles en la empresa, y las personas que hayan dado altas, tienen que reubicarse, y en un mes se repite la prueba solamente en aquellas personas que han dado alta los niveles en sangre o en orina. A los que dieron bien, a los que dieron bien, se les repite, pero dentro de un año. A los que dio mal, toca reubicarlos. Y así se ve ahora. Para esos exámenes, ya sea de sangre o de orina, ¿se tiene que conseguir un consentimiento? ¿O no es necesario? Pues lo ideal es que sí. La verdad es que no se hace en la actualidad, pero sí es mejor un consentimiento del trabajador, porque también se puede negar. O sea, puede decir, no, yo no quiero que me tome muestras, y como no lo puedo obligar, entonces, listo, no hay problema. Fírmeme aquí, que usted se niegue, que tome una muestra de sangre, y diga por qué, y no hay ningún problema. O sea, aparentemente no hay ningún problema, ¿no? Pero si esa persona se enferma, porque no sabemos cómo está su salud, pues es un problema. Pero, pero sí es mejor un consentimiento informado, para aquel firme que está de acuerdo, en que se le tomen esas pruebas de sangre, sobre todo, que es una prueba invasiva. La de orina no es invasiva, porque nadie invade su sistema urinario. Pero sí es mejor un consentimiento informado, pero te digo, la verdad, casi nunca se firma ese consentimiento, porque no, no, no es como la costumbre, ¿no? No, lo digo porque, pues, digamos que un trabajador que tome drogas, tome marihuana, y de pronto una empresa toma decisiones basadas en, en muestra de, pues, de esas, de esas drogas, decisiones, pues, no sé qué, despedirlo, o simplemente le termine el contrato, el próximo año, o así. Don Nicolás, en realidad lo que hacen las empresas y la obligación legal es que, cuando se tiene la política de prevención de consumo, como lo dices, prevención, lo que tú haces es una invitación formal, digámoslo, entre comillas, de obligatoriedad del trabajador, debe presentar un proceso de farmacodependencia con la EPS, con un acompañamiento, pues, psicológico. Esto es lo que la empresa llega a decir, si ya el trabajador realmente se ve que ha llegado nuevamente con, pues, con, ha consumido estas sustancias en el momento en el que se está laburando, pues, es un trabajador que es de alto riesgo y lo que se hace es un, una conversación con ministerio de trabajo para poder tomar ese tipo de decisiones, pero siempre la primera instancia como empresa es que tú debes de ser un acompañamiento al trabajador, asegurando de que tú estás ejerciendo lo que dice la normativa con respecto a la política de el consumo de sustancias psicoactivas o alcohólicas también. Sí. Exacto. Profe, tengo una pregunta. Profe. Sí, señora, te escucho. Respecto a lo que usted dice, que si el trabajador no quiere tomarse el examen, que entonces, pues, yo le pongo a firmar de que por qué no quiere y listo. Pero entonces, si ese examen es parte de los exámenes periódicos, eso no sería como una obligación del trabajador a hacerlo o hay algo que, que me diga que, pues, no es obligación y ya, no es, se lo hace quien quiere. Digamos, si es obligatorio, porque usted lo demarca dentro de un sistema de vigilancia y todo el mundo tiene que tomarse las pruebas, pero ¿qué ocurre? Que eso es muy complicado porque usted no puede chuzar a un trabajador si él no quiere, ¿cierto? Usted no lo puede obligar a que él reclorete una muestra de orina si él no quiere. Entonces, es obligatorio, pero al mismo tiempo no es obligatorio. Es como la vacunación hoy en día. Si usted no le quiere vacunar, nadie la va a obligar. Pero entonces aquí, claro, como es un sistema de vigilancia dentro de la empresa. Son como términos. ¿Cómo? Son como términos, más bien. Sí. Entonces, obviamente son exámenes para el bien del trabajador, pero usted sabe que uno como ser humano, uno está lleno de cucaracha en la cabeza, entonces uno dice, no, que eso yo no quiero hacerme eso, que por qué me van a chuzar, etcétera, etcétera. Entonces, puede ocurrir, normalmente eso no ocurre, pero usted puede ser más de malas, que ocurrió que un trabajador no quiera tomarse la prueba, por alguna razón puede ser. Entonces, por eso es importante explicarles que una cosa son, por ejemplo, drogas como la marihuana, que son pruebas completamente diferentes a esas pruebas, que es para evaluar su salud, es para saber si el químico que tiene la empresa le está afectando su salud. Ahora, si el trabajador no quiere, ah, bueno, no lo puede obligar, pero. Le tengo una pregunta. ¿Verdad? Pero a veces, bueno, sí, yo tengo entendido que legalmente no se puede, pero cuando se hace exámenes, cuando se hace exámenes,